A cada uno se les pasó una hojita del bingo, si nosotros bien podemos observar aquí al frente tenemos unas palabras antónimas, ustedes van a escribir con lápiz, ahí esas palabras que aparecen en el papelógrafo las van a escribir en su hojita, tratando de que les quede una casilla en el centro vacío o en cualquier otro lado porque eso les va a indicar que ese cuadro vacío puede ganar, porque para jugar el bingo hay tres formas de jugarlo según nuestras reglas, pero lo vamos a practicar en estos momentos como hacerlo para eso les vamos a dar dos minutos para que escriban esas palabras ahí en su hoja Las, los, niños, niñas escriben cada palabra antónima en una casilla del cuadro del bingo, una casilla queda en blanco ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Aquí yo tengo las palabras que significan lo contrario Yo voy a pedir a la profesora Mileda que venga a cantarles estas palabras y ustedes van ubicando el grano de maíz, la palabra que ustedes tengan ahí Hay tres formas de jugarlo Lo jugamos de manera vertical vertical de arriba hacia abajo horizontal de este a oeste y inclinado La, el, profe, dice una palabra Los, las, las, niñas, niños cantan en voz alta el antónimo y ponen un grano de maíz en la palabra antónima Ahora lo vamos a jugar de manera inclinado diagonal Flaco Intranquilo Intranquilo Malo Mentira Bajar Alegre Sano Blanco Blanco Entrar Feo Sucio Limpio Bajo Tarde Llorar Cuando hay un empate entonces se les da a los tres que al mismo tiempo ellos dicen Bingo Y cuando no hay que regalar Se les regala un aplauso Siempre al niño se mantiene, ¿verdad? Hay que estimularlo con palabras bonitas que sigan adelante Se puede usar esta actividad en matemática, lengua y literatura, ciencias naturales, ciencias sociales y convivencia y civismo con diferentes contenidos Por ejemplo, tabla de multiplicación y división, sinónimos, verbos, departamentos, parte del cuerpo, parte de la planta Las, los, niñas y niños aprenden jugando, la actividad es divertida y estimula la concentración y la velocidad de cada niño, niña Se les da a los dos, niña Sinónimos Sinónimos ledo